Muy buenas tardes, queridos amigos, estamos en vivo en directo a esta hora de la tarde, a través de pantalla que pueden ver, hasta el próximo día de la Comunidad de la Comunidad, donde hubo una importante reunión con el director del hospital, don Marcelo Cristi, y también con don José Cárdenas, director de Servicios de Salud 0X. Hoy queremos saludar a usted porque es muy importante para todas las personas que están conectando, los vecinos, los residentes locales, saludarlos ya, todos en línea. Alcalde, una importante reunión en el ámbito de salud. Sí, muy buenas tardes. Saludar en primer lugar a todos los amigos que están conectados a través de esta importante plataforma, como el fanpage de la Ilustre Municipalidad de Quinchado, y también a Red Canal 25. Nos acompaña, donde hemos tenido una jornada ardua, muy fuerte de trabajo en horas de la mañana, don José Cárdenas, director del Servicio Salud Chiloé, y también nuestro referente, ¿cierto?, a nivel Quinchado, el director del hospital, don Marcelo Cristi Berríos. Bueno, comentarles, igual que en horas de la mañana, dimos el reporte de la situación comunal, vemos con una nota muy fuerte la cantidad de contagios. Tenemos el día de hoy 52 casos activos, y dentro de las últimas 24 horas hubieron 10 casos. Es muy preocupante la situación que vivimos como territorio, Isla Quinchado, y también lo que, de una u otra forma, se está plasmando a nivel de la provincia de Chiloé, con hartos casos que tenemos activos, que llega alrededor de los mil, más o menos. Así que yo creo que es bastante importante. Pero nosotros, como autoridad comunal, conjunto trabajando en red, con el Departamento de Salud, con el Hospital de Achado, con la Autoridad Sanitaria, con el Servicio Chiloé, igual, hemos reiterado, ¿cierto?, las medidas preventivas, ¿cierto?, el uso de mascarilla, el autocuidado, la responsabilidad. Todo depende de cada uno de nosotros. Por eso quisimos, igual, en horas de la mañana, aparte de la contingencia de lo que es la situación COVID-19, estuvimos analizando y viendo futuros proyectos para el área de salud, para nuestra comuna, con el director, y también, en horas, hace poco, igual, se sumó a esta reunión, el director del Hospital de Achado, don Marcelo Cristi. Así que, quiero, igual, dejar un poco la, esta plataforma, para que, igual, conversen un poco, ¿cierto?, le hagan algunas consultas referentes a la contingencia, la situación de los hospitales a nivel de la provincia de Chiloé, pero lo más importante, reitero, el llamado a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, a la responsabilidad, al autocuidado, al uso de la mascarilla, reitero, a la protección de nuestros adultos mayores, los aforos, igual, pasa por eso mañana, varias comunas de la provincia, son cuatro que pasan a fase 1, nosotros, Isla de Quinchado se mantiene en fase 2, pero lo importante es seguir manteniendo el autocuidado. Las cifras no están muy, 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 muy alentadoras, pero sí hay que tener la responsabilidad. Bueno, muchas gracias, alcalde, primero, por la invitación que nos hizo llegar al Servicio de Salud, y la sorpresa de haber invitado también al director del hospital. Esta visita y estas invitaciones que nosotros estamos recibiendo, particularmente de ustedes, se enmarcan dentro de la política del Servicio de Salud, de acompañar a los municipios en todo lo que dice relación al trabajo que ustedes realizan en el área de salud, más hoy día, con esta pandemia que nos acecha. Así que agradecido. En realidad, la reunión del día de hoy trató de resolver algunos puntos, en particular lo que dice relación con el financiamiento de algunos programas, y ver algunas alternativas de financiamiento a proyectos que el alcalde nos ha planteado en el día de hoy. Vamos a seguir trabajando, esta es una alianza que nos va a permitir efectivamente resolver el problema de las personas, y de esta manera, ¿cierto?, poder ir avanzando en lograr una salud de mejor calidad para las personas que viven particularmente en la comuna y en la provincia. ¿En este caso de proyectos, señor Cárdenas, son nuevos o ya están en funcionamiento aquí lo mismo? ¿Tenemos proyectos que ya están funcionando? ¿Cierto? Y que estamos tratando de reforzar. Y por otra parte, tenemos algunos proyectos que son nuevos y que vamos a buscar la manera de poder ayudar a la comuna a obtenerlo, ¿cierto?, y a poder implementarlo en el corto plazo. Yo creo que, Marcelo, perdón que me interrumpa, aprovechando la instancia que está el director, yo no soy el que debo hacer las consultas, pero ya que veo que aprovechando la instancia, ¿cierto?, tan importante de tener al referente del Servicio de Salud Chiloé, sería bueno consultar igual cuál es, cómo está la situación de salud, ¿cierto?, a nivel de las diez comunas de Chiloé, que eso es lo importante. Yo creo que las reuniones que, de una u otra forma, estamos realizando, estamos abordando, pero lo más importante, el foco central, el foco neurálgico, es el tema de la contingencia de la pandemia. Y por eso yo creo, igual que, de una u otra forma, se plasmen, ¿no es cierto?, sus inquietudes, a lo mejor su preocupación y las proyecciones que tiene como Servicio de Salud, a qué medidas a lo mejor van a abordar, ¿cierto?, mayor seguridad, menor movilidad de nuestros vecinos, en fin, el tema, todo el complemento de todos los funcionarios del Servicio de Salud Chiloé, sumando al personal de los APS, que ha sido, pero muy, muy fuerte, desde el día 1, desde marzo a esta fecha, así que mis felicitaciones y reiterar, o sea, yo soy un agradecido, ¿cierto?, de ello, y yo creo que toda la comunidad tiene que estar realizando este gesto, ¿cierto?, y aquí tenemos que seguir con la empatía, con la solidaridad, a eso es a lo que tenemos que llegar, no tenemos que fracturarnos solamente, tenemos que seguir sumando voluntades para que todos juntos salgamos de esta pandemia. Director, tengo una cuestión de ustedes también, los invitamos a ver lo que ha tenido durante esta semana y obviamente de que empezó esta pandemia, ¿cómo veis que es la situación? Hasta el momento, aquí en la comuna, principalmente, y obviamente a nivel de la provincia. Hola, buenas tardes, agradecer al señor alcalde por la invitación a la reunión de trabajo que tuvimos. Sí, efectivamente, bastante preocupante los números que están a nivel comunal. Como decía el señor alcalde, hoy día en la mañana amanecemos con 52 casos activos, 10 casos nuevos en las últimas 24 horas. Esto tiene una tendencia bastante al alza y la curva de diferenciar los casos tanto rurales como urbanos a este minuto, se está casi equiparando, o sea, ya hay casos en la parte rural y hay casos en la parte urbana importante. Se han tomado diferentes medidas, hay diferentes puntos, por ejemplo, de toma de PCR, que son estas búsquedas activas que se hacen, estos puntos estratégicos que están en la rampa, están en la plaza, ¿cierto? Se está haciendo puerta a puerta con los equipos de salud, tanto en la isla, ¿cierto? Como en las zonas urbanas y rurales de la periferia de la comuna. Llamo a la gente a tener una empatía con ese profesional, ya llama a que se tome el examen, el examen no duele, el examen es gratis, el examen es rápido y es voluntario, ¿ya? Por lo tanto, cuando el profesional va a su domicilio, ni siquiera sale de la casa, va a su domicilio, le toca la puerta y lo invita a tomarse el examen, por favor, lo invito a tomarse, ¿ya? El gran porcentaje de los casos activos a nivel nacional son asintomáticos y el ser asintomático no quiere decir que no contagie, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy en este minuto asintomático, ¿cierto? Y voy a la casa de mi abuelo, no usando las medidas preventivas, y mi abuelo es más susceptible, mi abuelo se va a enfermar, se va a agravar y se va a morir por COVID, ¿ya? Lamentablemente, hoy día de la mañana, tuvimos nuestro segundo fallecimiento en el hospital de Estado, que es una vecina de Chonchi, ya de 81 años, por una neumonía COVID grave. Por lo tanto, no estamos ajenos, ¿ah? Esto está al lado, esto a cualquiera nos puede pasar, lo invito a mantener las medidas preventivas, el uso de mascarilla es obligatorio, es obligatorio en todo lugar, en todo lugar, el espacio es público, en todo lugar, al interior del domicilio, si yo voy a la casa de mi abuelo, a la casa de mi familiar, que es del grupo de riesgo, tengo que usar la mascarilla, tengo que mantener el distanciamiento, o sea, si voy a almorzar con ello, trato de mantener la distancia, porque es en las reuniones sociales, en los almuerzos, ¿cierto?, en los funerales, en los velatorios, se ha visto que existe el mayor contagio de este coronavirus, ¿ya? Así que invito a la población a mantener las medidas preventivas, el lavado de manos por más de 20 segundos con agua y jabón, o con alcohol gel y distanciamiento físico, son medidas tan básicas y tan fáciles de hacer, que tenemos que hacer. El autocuidado es fundamental, ¿cierto?, si yo me cuido, cuido al día del daño. Gracias, director. La pregunta también, director, ¿cómo está la situación? Bueno, yo rescato las palabras del señor alcalde, aquí tenemos que hacer un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la perseverancia que han demostrado los funcionarios de atención primaria, han sido unos tremendos colaboradores, han desarrollado una labor que nos ha permitido, ¿cierto?, mantener bajo cierto grado el control de la pandemia. Los hospitales hoy día se han preparado durante todo este tiempo, también complejizando camas y viendo las posibilidades que tenemos nosotros de poder aumentar el número de camas críticas. Eso hoy día es una realidad en la isla, hemos estado aumentando progresivamente, así como han surgido las necesidades, ¿cierto?, de camas críticas para poder atender a nuestros pacientes. Sin embargo, y aquí hay que ser reiterativo, ningún hospital va a estar preparado, y esto lo dije en mi condición de director del hospital de Ancuda alguna vez, y hoy día lo digo en la condición de director del servicio de salud, ningún hospital va a estar lo suficientemente preparado si la comunidad, si las personas no nos ayudan a controlar esto. Y esto se controla, ¿cierto?, con los cuidados básicos que hemos sido repetitivos, manteniendo la distancia social, utilizando la mascarilla de manera adecuada, lavándose las manos frecuentemente. Ese es el llamado hoy día. Es la única forma que tenemos y que tiene la comunidad de poder ayudar a los hospitales a poder soportar, ¿cierto?, la situación que estamos viviendo hoy día. Si la comunidad no se cuida, nosotros no vamos a poder dar respuesta adecuada a las necesidades que eventualmente se pueden venir. Así es que ese es el llamado. Por favor, a cuidarse. Si puede quedarse en su casa, no salga. Y si tiene que salir, use la mascarilla, mantenga la distancia social, y lávese frecuentemente las manos con jabón. Y si no tiene jabón, utilice alcohol gel. A ver, nosotros tenemos que hacernos responsables del comportamiento que tenemos. Y cuando nosotros hacemos un llamado al autocuidado, lo que estamos diciendo es, ¿cierto?, evitemos aumentar el número de contagios. Si nosotros mantenemos un comportamiento adecuado desde el punto de vista del autocuidado, claramente las medidas de cuarentena no van a ser necesarias. Por lo tanto, las cuarentenas son, ¿cierto?, una consecuencia de nuestro propio comportamiento. Bueno, yo quiero agradecer, nuevamente reiterar el agradecimiento al director, tanto del Servicio Salud Chiloé, como al director del Hospital de Achado. Indicarles también que nosotros, de una otra forma, estamos trabajando muy, muy fuerte en red. Y reitero, vuelvo a hacer un llamado a todos los vecinos, a todas las vecinas. Acabo en la mañana, por ejemplo, que estaba llamando a una dirigente de apiado que estaba súper complicada, estaba en cama y a la espera de un PCR. Estaba súper complicada tres días. Yo creo que muchos vecinos, de una otra forma, lo están viviendo eso. Esto no es un juego. Hay muchos que igual son detractores de este tema, del uso de la mascarilla especialmente. Y a esas personas que son detractores del uso de la mascarilla, que por favor, si no lo sienten, quédense callados. Aquí la responsabilidad la tenemos al lado de quién? De los profesionales, de los que trabajan directamente, resguardando la salud de cada uno de nosotros. A ellos, cierto, tenemos que focalizarlo, a ellos tenemos que quererle, y a ellos son los responsables, cierto, de dictar las normativas que el día a día están sucediendo a nivel nacional, a nivel regional, y también aquí dentro de la provincia de Chiloé. Reiterar igual que nosotros vamos a seguir insistiendo, ya hemos enviado dos documentos al Ministerio de Salud, donde de una u otra forma estamos solicitando que todas las personas no residentes ingresen con PSR negativo a la isla de Chiloé. Eso no lo digo, y también lo digo como alcalde, pero es una inquietud, cierto, que hemos recogido del hospital, o sea, de los funcionarios del área de salud y de los referentes del Servicio de Salud de Chiloé. Así que ojalá pronto se planme una resolución que merite resguardar en forma íntegra la provincia de Chiloé y por ende la isla de Quinchado. Muchas gracias, alcalde. Gracias por esta presión, y obviamente la ciudadanía, los vecinos, una vez, todas las cosas que se le entregan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.